La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo de un grupo de estudiantes del Liceo Rural de Río Nuevo en Pérez Celedón por la falta de transporte. Los alumnos indicaron que no pueden ir a clases pues no cuentan con el servicio de transporte estudiantil, ya que no hay ninguna empresa que les quiera dar el mismo. Se trata de 18 jóvenes vecinos de las comunidades del Llano, El Brujo y San Marcos de Barú, quienes deben hacer un recorrido de 22 kilómetros para asistir a elecciones. Este tema no es nuevo para la Dirección Regional de Educación del Cantón, pues precisan que el tema del estado del camino es la mayor limitante que haya personas interesadas en ofrecer ese servicio. El proceso del Liceo Rural de Río Nuevo ha sido un proceso que venimos trabajando desde noviembre del año pasado. Es una situación que hemos tenido conocimiento en la oficina, con el director hemos venido trabajando, se hizo una división de ruta para poder atender mejor a los estudiantes de El Brujo, Río Nuevo, que van al centro educativo. Porque la topografía ha sido uno de los factores que nos ha impedido tener ahorita a los transportistas. Se estuvo ubicando la posibilidad de contar con posibles oferentes por el servicio de transporte público, no existe ahí, sino por medio del servicio de transporte privado. Pero las empresas y las personas que llegaron a observar el camino de acceso desde estos centros educativos hasta el Liceo de Río Nuevo coinciden en que el camino tiene una topografía muy difícil, de difícil acceso. Hay muchas quebradas, los ríos se salen, forman parte de la carretera y eso hace que el bus se quede atorado, no pueda pasar. Además del desgaste y el deterioro que tienen las unidades por ese trayecto que está desde la comunidad de El Brujo hasta el Liceo de Río Nuevo. indican que han tenido contacto con la dirigencia de la comunidad y ahora esperan tener una reunión con la municipalidad para buscar un apoyo para el mantenimiento de la ruta escantonal. Bueno, nosotros hemos tenido contacto con los miembros de la comunidad de la Asociación de Desarrollo, que ellos han sido una de las personas más involucradas en este tema junto con nosotros. Ahora estamos haciendo gestiones, el señor director regional estará el jueves en una reunión muy importante con la municipalidad para plantear más a fondo este tema. Ya se enviaron notas al alcalde el día de hoy para poder contar con el apoyo de él en la atención y mantenimiento de esa ruta. Porque nosotros nos hemos enfocado en el tema de garantizar el transporte, que esté el subsidio, el monto por estudiante y que en función de eso podamos encontrar un transportista. Lo que pasa es que el transportista siempre está aduciendo que el terreno, la carretera está en muy mal estado. Por la modalidad de subsidio son los padres de familia quienes hacen las gestiones para conseguirlos. Sin embargo, los transportistas no han querido asumir el servicio. Por la modalidad de subsidio son los padres de familia los que se encargan de buscar un posible transportista. Entonces los padres de familia desde el año pasado iniciaron con esta divulgación, han contactado a muchos transportistas de acá de Pérez Celedón, le han planteado la cantidad de estudiantes, que son 16 estudiantes que están aprobados por transporte estudiantil, el monto del subsidio por estudiante por día y es ahí donde ya los transportistas han ido a conocer la ruta y es ahí donde ya ellos no deciden asumir el transporte por estas condiciones de la topografía. Por ello ahora hacen un nuevo proceso donde están entregando la información a ocho transportistas para que valoren si pueden brindar el traslado de los estudiantes. En razón del fallo de la sala, pues nosotros otra vez retomamos el tema, verdad, no lo hemos dejado nunca de lado, sino que estamos retomando el tema y estamos invitando a ocho transportistas nuevamente donde les estamos haciendo la entrega técnica de un oficio donde les volvemos a mencionar las condiciones, cantidad de estudiantes, la ruta, el kilometraje, las condiciones para que ellos puedan valorar si es factible aceptar la ruta que tenemos allá en Río Nuevo. Por lo que el proceso nuevamente se está llevando a cabo. ¡Gracias!